Cada vez más se vuelve imposible creer en la poca cantidad de contagiados de COVID-19 en Nicaragua debido a la información que brindan los mismos ciudadanos y epidemiólogos independientes, dijo el general en retiro Hugo Torres. Al empezar a crecer la curva de contagio de forma exponencial, como lo venían explicando los epidemiólogos y los estadísticos, se le vuelve difícil, imposible al régimen de Ortega y Murillo seguir manejando las cifras absurdas que venían manejando en los días anteriores. Seguir hablando de que Nicaragua lo más que tenía eran 10 u 11 casos y de los cuales todos eran importados o relacionados con importados, ya además de que nadie lo creyó, se volvió un absurdo grande. Ya les vuelve difícil escapar a la realidad o esconder la realidad que todos estamos viendo. Los hospitales ya están llenos, algunos de ellos como el hospital alemán dicen que ya está lleno de contagiados. Muchos médicos inclusive ya han empezado a ser contagiados. Los hospitales previsionales y hasta hospitales privados ya tienen casos de contagios. La cantidad que se maneja por parte de epidemiólogos independientes y estadísticos independientes ya es de cientos de contagiados, lo cual por una cuestión matemática nos dice que ya ha de haber bastantes muertos por el COVID-19. No se puede seguir tratando de engañar a la gente. Inclusive, fuera de los hospitales hay patrullas de las policías. ¿Por qué? ¿A qué obedece eso? Para que la población no se dé cuenta de la cantidad de contagios, para que los familiares no digan de qué murió su familiar que estaba enfermo. Así es que a seguir cuidándonos, a extremar las medidas de higiene, el lavado de las manos, el uso de las mascarillas, no tocarse la cara con las manos, si se sale a la calle, a quitarse los zapatos antes de entrar a la casa, a lavar la ropa, etcétera, para evitar que el virus, que no conoce de razas, ni ideologías, ni credos políticos, ni religiosos, nos alcance. Oficialmente, el MinSA ha reportado 14 casos confirmados de COVID-19, entre ellos 4 decesos, 7 recuperados y 3 activos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.